Nosotras amas... ¡Youtubers por un día! Nos preocupamos por cuidar el planeta. A través de nuestros videos queremos que niños aprendan a cuidar y a respetar la naturaleza. Estamos aprendiendo sobre las aves, mariposas y otros seres vivos. A mí me gusta ser youtuber porque me divierto grabando los videos. A mí me gusta hacer cosas divertidas para que lo vean las personas. ¡Ser youtuber es muy padre! Es una experiencia muy emocionante. ¿Te gustaría ser youtuber por un día? Apliar a muchas cosas divertidas. Mientras te diviertes grabando. No te pierdas de esa experiencia. Suscríbete al canal de Menos Planes para que vean todos nuestros videos. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. ¡Yo quiero ser youtuber! ¡Yo también! ¡Yo también! Y recuerden que de todas... ¡Podremos cuidar el planeta!